¡Mucho gusto por aquí, mi amor! ¡Muy bien! ¡I love you! ¡Haz que te viva! ¡Que no sé de ti! ¡Te has querido! ¡Este viva aquí! ¡He matado! ¡Y te has querido! ¡Pero arreglar! ¡Haz con testición! ¡Haz con testición! Pero, aunque en mi corazón aún sigas la ilusión Y tú ya te olvidas de mí, de mí yo no sé ni nada En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En aire está y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo En el bajo, en la gana, en el final, en el chico de la nuestra Y ahora es por mí, cuando me vengo volviendo Y los muchachos de movimiento Si tú me dejó le giraste el mío El mío lo cuidaba Y salió, salió, jorabas conmigo La voz ha resonado a la luz Estarás conmigo, mi espalda a votar Sin ti, hasta quizás le diste Te corrompiste Estarás conmigo, mi espalda a votar Estarás conmigo, mi espalda a votar